Hoy te llevamos a recorrer un lugar en medio de las sierras de Villas a Canto de Calamuchita. A 10 kilómetros de esta localidad se encuentra La Vieja Osada. Te invitamos a conocerlo. Mi nombre es Ornella Galeota, el emprendimiento se llama La Vieja Osada y estamos a 10, 11 kilómetros de Yacanto de Calamuchita. Mi nombre es Matías Morilla, el emprendimiento tiene una parte de hospedaje y ofrecemos también almuerzos, desayunos, cenas, producto agroecológico y también es un emprendimiento ganadero donde criamos ovejas, cabras y llamas bajo un modelo de ganadería regenerativa que se llama pastoreo racional. El emprendimiento tiene aproximadamente unos tres años en cuanto a los animales y la granja agroecológica. En cuanto a la gestión con la cabaña y algo del turismo, tiene más años. El pastoreo racional consiste en mover los animales constantemente para dejar descansar la pastura y que el estiércol de los animales ayude a la fertilidad y con el descanso pueda tener un impacto ambiental positivo. La cabaña está disponible como hospedaje con estadía, está capacitada para cuatro personas, puede estar incluido desayuno, almuerzo, cena u opcional, porque nosotros nos dedicamos también a las comidas caseras y trabajamos con productos agroecológicos de diferentes productores. Y por otro lado también ofrecemos el mismo hospedaje como para pasar el día y hacer un almuerzo de campo y una recorrida por la granja y las actividades diarias más o menos que hacemos y el manejo que hacemos con los animales, que es el pastoreo racional. Ofrecemos una visita para que conozcan cómo es el manejo de los animales, cómo los vamos rotando todos los días y cómo están las pasturas a comer, cómo están en la que están comiendo y cómo están las que dejan, como para que se vea el impacto animal y cómo es la diferencia de esos tres estadios. Y bueno, la gente por ahí está desacostumbrada, lamentablemente, porque no es un manejo que se vea seguido, pero bueno, ojalá que pronto muchos productores se puedan ir sumando, así tenemos un impacto ambiental positivo a gran escala. Gracias. 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 Gracias.